Pueblo hondureño que está viendo esta sesión del Congreso, pueblo hondureño que está viendo por Facebook esta sesión del Congreso, observen ustedes la votación, quienes están haciendo boicot contra la Presidenta de la República, que está mandando aquí la aprobación de un convenio. Los que hoy están protestando aquí, los que hoy protestan aquí, son los que endeudaron el país, son los que nos llevaron a la bancarrota, los que hoy gritan allá al fondo, son los que nos tienen endeudados. Y hoy nuestra Presidenta manda un convenio para que los sometamos a aprobación. Y hoy ustedes están votando en contra. Que quede constancia quienes están en contra de las acciones del rescate de este país, de la refundación de este país.